¿Qué tal a todos? Esta es la segunda parte de esta miniserie de tres vídeos de los problemas de Easy. En el vídeo pasado abordamos cuáles son los problemas que está enfrentando Easy, en este vídeo vamos a abordar las soluciones que está implementando, la viabilidad de las mismas y otras posibles soluciones que yo pensé que pudieran ayudarle a la empresa. Tenemos el tema de los despidos masivos, veíamos en esta nota de expansión que Easy ha estado consola de despidos y que según algunas fuentes planean despedir a todos los que tienen contrato vigente y es que se aprueba esta reforma a la ley en el tema de las horas de trabajo. Pasar de 48 horas la jornada laboral, 48 horas a la semana a únicamente 40 horas. Entonces el problema es netamente financiero como veíamos en el vídeo pasado, pero la solución que le ocurrió al nuevo director de Easy, al CEO, es que hay que despedir gente. De hecho, se menciona, este, no recuerdo si lo leí, lo leí en esta, creo que sí. Costo por servicio, ingresos, gastos de operación, aquí está. Incremento proviene principalmente del costo de personal. Y este, bueno, no recuerdo dónde lo leí concretamente, pero estaban reportando que justamente una solución es recortes de personal, pero vamos a abordar esta solución que está haciendo Easy. Easy tiene el problema financiero, está teniendo pérdidas netas, al menos en el segundo y tercer trimestre de 2023 y la solución que se le ocurrió es vamos a recortar personal. Puede ser contraproducente. Les decía en el establecido el servicio, después de que Otis, este, devastó Acapulco. Y les mencionaba que puede ser porque no quiere gastar el dinero en levantar la infraestructura, o puede ser porque están faltos de personal. Y si bien, si la empresa corre personal, sí va a gastar menos, porque ya no va a gastar en ese personal. Aquí el problema justamente es qué pasa con la estructura. Va a bajar la calidad del soporte técnico al haber menos personal. La atención a clientes igual va a empeorar. Y evidentemente, las funciones de la empresa siguen siendo las mismas. Hablaban de desaparición de áreas. El video pasado quedó largo, fueron 20 minutos, pero leí la nota completa y expliqué algunas cosas. Se hablaba de qué áreas de la empresa iban a desaparecer, pero lo cierto es que esas áreas tenían funciones y esas funciones van a ser trasladadas. En la misma nota nos decía que se buscaba contratar personal nuevo, pero que ahora además atendieran el sector de telefonía móvil, que es EasyMovil. Entonces, más funciones para la misma cantidad de personal. Entonces, para mi gusto, tiene el beneficio para la empresa. Obviamente, para los pobres trabajadores despedidos no es beneficio, pero tiene el beneficio para la empresa de menos gasto de dinero porque tienes menos personal. Pero puede ser contraproducente justamente impactando negativamente en el servicio porque el personal que ya tienes no le vas a incrementar el sueldo, va a tener más carga de trabajo. En términos prácticos, puede que el servicio empeore. Si el servicio empeora, más puga de clientes, más malas recomendaciones, menos clientes contratan el servicio y ahí se desarrolla una reacción en cadena, el despido masivo de clientes. Eso solo si nos centramos en el tema del servicio. Si nos centramos en el tema laboral, igual imagínense que eres trabajador de la empresa y está en riesgo tu trabajo y son muchos factores los que influyen laboralmente. Podemos enfrentarnos a que haya alguna huelga, algún paro de labores. Algunas problemáticas ahí laborales, porque no creo que no es la mejor idea correr al personal. De hecho, es algo lamentable, pero es lo que está haciendo ICIC. Yo, respecto a la viabilidad, considero que no es muy viable. Hay algunas otras alternativas, otras alternativas y demás. Veía, bueno, una de las alternativas, aquí la puse en mis notas como un baño de realidad. Yo, si bien el CEO que trajeron es como especialista en la reestructuración y todo eso. Una vez platicando con un técnico de Telmex, me decía, si es que estamos teniendo problemas aquí con el despliegue de la fibra óptica, por qué no la autorizan y muchas cosas. No hay problema. Pero me decía el técnico, la verdad, que va a saber un pobre tipo en un escritorio en polanco sobre los problemas reales de la empresa. Entonces, con baños de realidad, justamente, pues una alternativa es que el CEO se ponga a abordar problemáticas concretas de ICIC, la atención a clientes, los instrumentos de precios, y no solo diga voy a correr a personal para ahorrarme dinero y otra vez que la empresa sea rentable. Aquí está, pues el tema de los paquetes y si podría mejorar, atraer clientes y mejorar sus paquetes y reducir a sus precios. Y principalmente, un paquete básico. Aquí voy con esto. A Telmex lo que le funcionó fue que en determinado momento lanzó el paquete de $249 pesos y el de $289 pesos. Que básicamente, de acuerdo a la documentación legal, en principio fue un paquete únicamente exclusivo para clientes que tenían tecnología de cobre, es decir, ADSL. Y te da una velocidad de hasta 5 megabits por segundo. Mientras que, bueno, eventualmente, como le suele hacer Telmex, voy modificando todo. El paquete ahorita, yo tengo un familiar que lo tiene, el paquete da 15 megas y ya tengo la migración a fibra óptica. Entonces, ya, este, bueno, ya mejoró el paquete. Para lo que iba. Y si lanzaron un paquete súper básico, atraería a muchos clientes. Porque, si bien en esta época, creo que a todos, o a la mayoría, nos interesan tener altas velocidades y muchas situaciones. Hay muchas familias que no requieren tanta velocidad. Yo, por ejemplo, aquí me concentré un poco en la velocidad de subida, pero me dedico a subir videos a internet. Entonces, muchas veces es de, híjole, no me puedo esperar tantas horas a que suba un video. Y tiene que subir como en minutos. Ya hay temas que salen y rápido graba, edita y sube. Pero, hay familias que a lo mejor, una madre de familia, un padre de familia, nada más tiene un hijo, una secundaria. A lo mejor con una conexión básica de 10 megas, sería perfecto. Entonces, quizás una posible solución a los problemas financieros de ICI sería lanzar un paquete más económico, más básico, con una velocidad más moderada. Ejemplo, paquete de 10 megas, 239 pesos o 129 pesos. Eso sería como una buena alternativa de solución. Está el tema de Easy Combos, que forzosamente te meten VIX Premium. Modificar Easy Combos y darte la opción de que si quieres contratar VIX Premium, pero como una opción, no meterlo rozosamente en el paquete. Estaría la opción de mejorar Easy Móvil, abriendo la oferta al público, porque hasta donde yo me quedé, creo que no ha cambiado. Es que Easy Móvil es exclusivo para clientes que tienen el servicio de Easy, fijo, en tu casa. Entonces, si no tienes el servicio de Easy, que de hecho concretamente tienes que tener Internet de Easy, Internet fijo, no puedes contratar Easy Móvil. Si Easy quitara esa restricción y aperturara Easy Móvil al público en general, creo que también sería atractivo. Porque muchas personas a lo mejor dicen, yo quiero contratar Easy Móvil, pero no tengo el servicio de Internet fijo de Easy. Entonces, ya si las personas fácilmente contratan el servicio y es más ingreso, sin necesidad de esta estrategia de saca para al cliente, ¿no? Vendele el servicio móvil, vendele el servicio fijo. Y así los clientes de Easy Móvil tienen que tener el servicio fijo de... Perdón, se lo repitiendo. Tienen que tener el servicio de Easy. Easy Internet fijo. Otra cosa, ya está lo de Vix, ya está el paquete básico, ya está lo de Easy Móvil. El tema de su atención a clientes tendría que abordarlo. Yo no encuentro casi quejas en redes sociales, o al menos en su página oficial DC, como en la de Telmex. En Telmex te metes a su página de Facebook, hablando de la de Facebook, y encuentras un montón de cejas, amenazas. Así el servicio hasta te espantas, nada más de verlas. Y en la página de Facebook DC no encuentro esta situación. Pero lo cierto es que sí hay problemáticas. Yo creo que una reestructura de sus áreas de atención al cliente sin despido de personal sería más eficiente. Bueno, la nota mencionaba incluso, la nota de expansión me mencionaba eso de que les dan cursos de coaching. Yo creo que sería enfocar más los cursos en atención al cliente, en soporte técnico, en capacitarlos adecuadamente para que sepan responder a las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Pues nunca sabes a qué cliente le vas a quedar mal. ¿Cómo puede ser que le quedes mal a un cliente que solo en su casa lo conocen? O sea, no despectivamente, sino de una persona común y corriente. ¿Cómo puede ser que le quedes mal a un influencer que te va a hacer un video? ¿Van a haber, no sé, diez mil, cincuenta mil personas donde va a hablar mal de la empresa y va a desalentar a que las personas contraten tus servicios? Esa sería como otra cuestión. Y los temas de las limitaciones. El problema de la limitación de EC es la que vimos aquí. Internet residencial, umbral de consumo de cuatro terabytes al mes. Yo creo que deberían quitarla. No sé por qué y si siempre se ha manejado con estas limitaciones. Yo considero que es por el tema de la reventa del servicio. Pero me decían algo en un comentario donde hablé de esto del umbral de consumo. En el video me comentaron que anteriormente el umbral era de 100 gigabytes al mes. Y sí, por ahí yo encontré eso. Entonces, si lo que ha estado haciendo es que lo ha estado actualizando, en algún punto lo desapareció. Porque no lo mencionaba, pero ahí estaba y existía. Y en cierta medida el internet EC nunca ha sido limitado. Entonces, también esto es perjudicial para la empresa. Porque si bien intentan combatir, bueno yo pienso que va por ahí, intentan combatir la reventa. Te enfrentas al problema de que las personas se enteran de que el servicio no es ilimitado. Y se espantan. Yo no he encontrado a nadie que hable en este momento sobre el fin. Y si no es internet ilimitado. Solo he encontrado en mi video. Pero lo han visto pocas personas. Creo que lo habían visto como 300 personas. Pero lo cierto es que se corre el chisme. Eso también tiene una afectación. Y controlar los precios. Digo, a lo mejor se ven mal si los bajan. Pero Easy lo que está buscando es más clientes. La solución es despide personal, incrementa precios. El despido de personal ya les mencioné todas las razones por las que considero está siendo contraproducente. Y el incremento de precios también está siendo contraproducente. Se te van clientes, los nuevos clientes no te quieren contratar. Mejor se van con la competencia. Y Easy reestructura sus paquetes, mejora sus precios. Va a atraer más clientes. Esta estrategia similar a la de cadenas como Walmart. Lo vemos en todos los sectores. Igual en sectores, por ejemplo, automotrices. Hay marcas de automóviles en México que prefieren vender poca cantidad. Pero ganarle mucho a cada unidad que venden. Y hay otras marcas que prefieren vender muchísimo. Aunque se le gane poco. Similar a la estrategia de Walmart. Perdón, no sé por qué. Estoy haciendo compitiendo. Este... Similar a la estrategia de Walmart. Vende muchísimo. Aunque tu utilidad sea poca. Pero ganas porque vas a vender muchísimo. Con poca utilidad. Por cada venta, evidentemente. Entonces, si Easy siguiera esa estrategia. En lugar de esta estrategia que está queriendo seguir de... Vende menos. Pero gánale más. Podría funcionar más esta estrategia. Gánale un poco menos. Pero vende más servicios. Entonces, pues ya vamos a... Vamos a concluir esta segunda parte. Y en cierto sentido ya... Concluiríamos la serie. Solo que decidí meter el... Tercer video. Que es cuándo va a incrementar sus precios Telmex. Bueno, eso ya lo vamos a abordar en el siguiente video. ¡Gracias!